Y les dice, las populares bailan así. Sí, 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 queremos sí, compartir los sueños de la vida. Sí, 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 queremos sí, dar siempre lo mejor. Juntas podemos reír, juntas podemos volar, y donde queramos ir, juntas podemos llegar. Fiesta, fiesta, la vida es fiesta, escucha tu corazón. Fiesta, fiesta, que poco cuesta, con un poquito de amor, con un poquito de voz, con un poquito de amor. No, 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 no queremos no, ser tan míticas como las divinas. No, 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 no queremos no, ser muñecas sin corazón. No, no, no. Sí, 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 queremos sí, compartir los sueños de la vida. Sí, 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 queremos sí, dar siempre lo mejor, con un poquito de voz, con un poquito de amor. ¡Bien! ¡Muy bien!